¡No fallaste ni un tiro, Gastón! ¡Eres el mejor cazador del mundo! Lo sé. Ninguna bestia se te podrá escapar. Tampoco ninguna doncella. Es cierto, Lefu, y tengo los ojos puestos en esa. ¿La hija del inventor? Justamente, que tendrá la suerte de ser mi esposa. ¡Pero ella! La más hermosa de las doncellas. Lo sé, pero hay... Y ella es la mejor. ¿Acaso no merezco la mejor? Sí, claro, pero ¿cómo pasa? Desde el momento en que la vi tan linda, me dije a esta atraparé. Tal belleza no hay aquí, tiene igual solo en mí. Así pues, con bella yo me casaré. Allá va él, es como un sueño. Mesías Gastón, qué guapetón. Pensar en él, me da desmayo. Él es algo muy fuerte como un león. Yo me acuerdo, ¿qué tal? Me voy. 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 No portaré. Dejen pasar. Les voy. Están muy buenas. Yo quiero más que vida proviscial. De pronto voy a ser la misma mujer. Mira, va, iba a esa chica tan extraña. Una preciosa Magoacé. Esperoso sin tumbar. Que no encuentre su lugar. Ya que una chica rara es. Tan bella como peculiar. ¡Si es una hechizo singular! ¡Viva! Hola, Bella. Bonjour, Gastón. Gastón, ¿quieres darme mi libro? ¡No está ilustrado! ¡Qué aburrido! Muchas personas usan la imaginación. Bella, ya es tiempo de que dejes todos tus libros y le prestes atención a algo más importante. A mí. Todo el pueblo habla de ti. No es bueno que la mujer lea. ¿Eso le dará ideas? ¿Le hará pensar? Gastón, en verdad eres primitivo. Gracias, Bella. ¿Qué te parece si vamos a la taberna para que puedas ver mis trofeos? Tal vez en otra ocasión. ¡Qué tonta es! ¡Está loca! ¡Es tan lindo! Por favor, Gastón, lo siento. Tengo que ir a casa a ayudar a mi padre. Adiós. ¡Ese anciano chiflado necesita mucha ayuda! ¡No hablen así de mi padre! ¡Sí! ¡No hables así de su padre! Mi padre no está loco. Es un genio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!